Nos encontramos con Alexander José, un venezolano que ha movido corazones tanto de colombianos como de venezolanos en todo el mundo. Está hoy aquí en las instalaciones de Noticias RCN y nos va a comentar un poco cómo se siente por toda esta oportunidad que se le está presentando. Él siempre repite que todo está pasando muy rápido. ¿Esa es la percepción que tiene? Es que es demasiado fantástico, es genial. Nunca pensé, no, siempre pensé que algo así sí me pasaría porque siempre le tuve fe. Pero nunca pensé que sería así de esta manera y tan pronto. Y ahora que lo estoy viviendo no pude experimentar mayor felicidad porque peleé, peleé por mi sueño y ver que se está cumpliendo es algo maravilloso. Y ahí le dejo ese mensaje a los venezolanos y a quien sea en todo el mundo porque al final todos nos parecemos aquí. Y es que no se rindan. Los milagros existen, solamente hay que atraerlos y demostrarle a Dios y al universo que tienes la voluntad para pelear por ellos. ¿Pudiste haber hecho cualquier otra actividad aquí en Bogotá? Pudiste haber vendido dulces, pudiste haber trabajado en establecimientos de comida rápida, pero tú decidiste que querías seguir con tu talento. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque es lo que me hace feliz y yo hice lo posible por descubrir que mi talento, que es lo que amo y que es algo que me apasiona, me iba a dar lo que necesitaba para vivir. Y así empecé y me aventuré con valor porque hay que tener mucho valor para pararse delante de un pocotón de personas que están hablando entre sí y tú llegar a interrumpirles. Pero me apasionó hacerlo, me apasionó entrar a su corazón y que ellos entrarán al mío. Estos días que han sido como un torbellino, en ese momento en el que te acuestas a dormir y piensas en ayer y en ahora, ¿cuál es el gran contraste? ¿Cuál fue una de esas experiencias duras que viviste en comparación con esto que estabas experimentando? El que las personas me miraran solamente como alguien más que estaba pidiendo monedas, que me miraran por encima del hombro, que muchas personas que recalco la nacionalidad no importa porque la personalidad de nosotros no define que un venezolano sea tal, un colombiano sea tal. Las personas como tal, hubo algunas pequeñas unas que otras que en verdad hicieron que me sintiera mal, pero a la vez impulsaron más mi deseo de lograrlo más rápido para demostrarles que yo sí pude. Y en verdad también agradezco al gran y buen corazón de todos los colombianos que agarraron y me dijeron, tú puedes. Dice Omaira J.D. en YouTube. Todo el éxito del mundo para ti, Alexander, y que puedas ayudar a tu familia para que puedan estar juntos de nuevo. En verdad, Omaira, muchísimas gracias por tus deseos. Y también yo te digo a ti, que sea lo que sea que quieras emprender, a lo que luches, a lo que sea, no te rindas, no te rindas, porque siempre que uno está por perder la fuerza es porque está más cerca. Voy a volver a encontrarme con mi familia y vamos a ser todos unísonos y vas a ver que este sueño también se va a cumplir. Gracias. Angélica Beatriz Talango, soy mexicana y me siento muy orgullosa de que mi paisano mexicano Mario Dom del grupo exitoso Camila esté ayudando y haya reconocido a Alexander con su gran talento. Viva Venezuela Libre, México y todos los países latinoamericanos. Muchísimas gracias de verdad también a ti por esto que me dices. Pues en verdad es lindo porque para mí el mundo no debería de tener fronteras, sino trenes que nos lleven a nuestros hermanos. De verdad le doy muchas gracias a Mario Dom por esta oportunidad que me ha dado y me siento muy feliz por esto. Y ya vas a ver que pronto vamos a ser libres. Venezuela va a ser una Venezuela libre. Epa chamo, felicidades. La mejor de las suertes amigo. Arriba Venezuela, tierra de gente con alma, de lucha y corazón, de manantial, pues así en dificultades las bendiciones van para la familia y amigos. Muchos éxitos chamo y bendita su mamá que le das esa alegría incomparable. Muchas bendiciones y al pueblo venezolano resiste. Ya pronto acabará esta pesadilla. Ya vas a ver que sí. Has hablado con gran sabiduría porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros, uno es que sabemos reírnos de nuestras desgracias. Y otro es que tenemos ese inquebrantable espíritu de lucha. Así que solamente te puedo decir, gracias Colombia y que viva Venezuela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragán y el tifón rompe mis velas, enterrás mi cuerpo cerca del mar de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!